Ciencia para proteger el mar ¿Por qué se marcan las tortugas, los peces y los tiburones? Este proceso es fundamental para investigar el ciclo de la vida de especies como el pez espada, los tiburones y tortugas marinas. Una vez marcada la especie, se puede obtener información sobre su desplazamiento y crecimiento. Existen distintos tipos de marcas, entre las que se destacan las satelitales y convencionales. Entre Arica y Lebu se han registrado cuatro especies de tortugas marinas, todas amenazadas de extinción. ¿Sabías que...? Un tiburón azulejo fue marcado y liberado a unos 60 kilómetros de la costa de Salinas de Puyalli en Palparaíso, Chile. A los 415 días de su marcaje, fue recapturado y liberado en Nueva Zelanda. En este periodo, el tiburón creció 50 centímetros y recorrió unos 8.200 kilómetros. Un aporte a la cultura científica. Explora Valparaíso con la colaboración del Instituto de Fomento Pesquero.